Ruta de la Fe La oportunidad de conocer las bellas iglesias del municipio y disfrutar de su arquitectura Continuando con nuestra ruta, llegamos a Sabana Larga A tan solo 10 minutos en la vereda El Secreto podrás encontrar el Instituto Teológico Un referente de valores históricos que trabaja continuamente en la educación de formadores espirituales Luego llegando al casco urbano del municipio con una imponente zamán En el parque principal no puedes dejar de conocer la iglesia Nuestra Señora del Carmen Una construcción con una riqueza arquitectónica importante, digna de admirar Nos despedimos de Sabana Larga y nuestra brújula nos lleva hacia Taurameina Es una tradición del pueblo tauramenero vivir la Ruta del Redentor Un recorrido que inicia desde la Virgen del Carmen, situada a la entrada del municipio Continuando hacia la iglesia San Cayetano, templo principal de la comunidad Y junto a ella, el Santísimo, un lugar de espiritualidad y encuentro personal con Dios Al terminar el recorrido, visitaremos el Alto de la Virgen, un lugar de peregrinación Allí encontrarás la conexión de espiritualidad y fe que necesitas en torno a la naturaleza Luego a pocos kilómetros partimos hacia Agua Azul Donde la libertad de credo y los encuentros católicos y cristianos Tienen una programación especial durante todo el año En la Semana Mayor, las romerías al Cerro de la Cruz no se hacen esperar Cientos de creyentes viven la Pasión del Viacrucis Hasta la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, iglesia principal Donde se vive la programación de Semana Santa Y en noviembre se realiza el Encuentro Diosesano de Nueva Evangelización Agua Azul es el único municipio de Casanare que cuenta con un monte de oración Un lugar donde se realizan retiros y diferentes momentos espirituales En el mes de marzo, la Asamblea de Dios realiza el Encuentro Nacional de Oración Con gran asistencia de fieles Además se realiza el Encuentro de Misioneros Un espacio nacional de capacitación Con la Iglesia Conquistadores del Rey se vive el Campamento Juvenil Aceptando el Reto Un evento departamental con conferencistas y artistas nacionales en el mes de junio Una programación que alimenta el alma Desde Agua Azul partimos hacia la tierra de la bandola, Maní Que en época de Semana Santa vive el Festival de Trompo y Saranda Un evento cultural donde la gastronomía y los juegos tradicionales Hacen de este un momento especial para compartir con familia y amigos Al vivir la programación católica en la parroquia San Roque Patrón de los maniseños Al finalizar el año, en noviembre, los cielos abiertos llegan a Maní Con el evento de adoración cristiano más importante Para adorar a Dios a golpe de bandola, entre otros instrumentos llaneros Culminando nuestro paso por Maní, partimos hacia Yopal Capital del departamento de Casanare Que nos entrega un recorrido especial por las iglesias en diferentes puntos de la ciudad Donde los peligreses de distintos credos acuden masivamente a cada una de ellas Para realizar una conexión espiritual desde cada una de sus creencias Desde la montaña nos cobija con su manto la Virgen de Manare, patrona de los llaneros Un monumento al que día a día propios y turistas realizan peregrinación, adoración, ciclopaseos y contemplación de la mejor vista de la ciudad Uno de los eventos más relevantes para la fe cristiana en Yopal es Casanare bendice a Israel Un acontecimiento importante que se ha realizado en los últimos tiempos Y ahora nuestra brújula apunta hacia la histórica Nunchia Donde la Iglesia de la Sagrada Familia es uno de los íconos y reliquias coloniales más importantes del departamento Su construcción en piedra data del año 1655 Dándole un valor histórico y arquitectónico invaluable Desde lo más alto del municipio debes visitar el Cerro de Santa Bárbara y Valle de Nunchia Allí encontrarás la escultura del Cristo Redentor, un centro de peregrinación Donde se puede realizar senderismo, ciclopaseos y el mejor registro fotográfico del lugar Terminamos nuestro recorrido y partimos hacia Támara Municipio que se caracterizó por contar con el único seminario del departamento Fundado por Monseñor Baliza desde 1949 Una congregación que ha sido el mentor de internados y momentos espirituales en la Iglesia Inmaculada Concepción Otro de los atractivos se dio con la aparición de la Virgen en el Parque Principal de la Población En mayo de 2016 Desde ese día visitan el lugar en diferentes épocas del año Saliendo de Támara nos dirigimos a Paz de Ariporo Allí visitaremos el Santuario de Nuestra Señora de Manare Patrona de los Llaneros Donde el 6 de enero, en Acción de Gracias, los casanareños tienen por tradición realizar una peregrinación Saliendo desde Pori, realizando una larga jornada de oración, reflexión y penitencia Siendo este un momento emblemático e importante para los propios y turistas que visitan este lugar en diferentes épocas del año Nuestro recorrido finaliza en tierra de Orocué En la Parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria Que fue creada desde 1986 En el mismo lugar donde estaba el antiguo templo durante más de 90 años Este sin duda es un lugar de fe y espiritualidad de Orocueseños Una verdadera tradición religiosa En honor a su patrona, la Virgen de la Candelaria Terminado un recorrido que enaltece el fervor de nuestras creencias Ven y disfruta de un destino sorprendente Un casanare inolvidable Con el respaldo de la Gobernación de Casanare Dirección de Cultura y Turismo Departamental Casanare, con paso firme